Agradecer la presencia del Ceremi Transporte, don Hans González, ante esta situación tan compleja que se veía en el cruce del Cardal. Este cruce adquirió mayor complejidad después que el MOP decidió cerrar el puente viejo, el puente Zamorano, porque ahí había mucho vehículo menor que circulaba que hoy día se concentra acá en este cruce. Entonces, técnicamente lo que procede es lo que dice el Ceremi, hacer un estudio del flujo para poder justificar el semáforo. Nosotros creemos que ya está justificado, pero hay que hacer la medición, vamos a poner el personal en conjunto con el Ceremi Transporte para cumplir con esta parte técnica y que ojalá en el menor plazo posible podamos tener un semáforo en este sector que es demasiado peligroso. Sí, la verdad que es un cruce, la verdad que es algo complejo. Nosotros lo hemos venido analizando y revisando cuáles son las opciones, las alternativas desde el punto de vista técnico para poder implementar y bueno, eso ha sido reforzado también con algunos oficios que nos ha enviado el alcalde Jaime González para reforzar también la solicitud de hacer mediciones y evaluar la posibilidad formal, ¿no es cierto?, de tener un mecanismo de semaforización que regule el flujo vehicular en este cruce. Así que hemos ido también asistiendo acá con el coordinador de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para evaluar también la cantidad de flujo y se han establecido coordinaciones para en las próximas semanas ya iniciar el proceso de medición y con ello evaluar la posibilidad de tener un semáforo que regule este sector. Eso va a ser el resultado de las mediciones, esperamos también de que sea el mejor mecanismo, ¿no es cierto?, que regule esta intersección. Vemos aquí nosotros que esta es la ruta que además une San Vicente de Tahuatahua con San Fernando, con el sector del Tambo. Aquí en San Vicente, bueno, tenemos flujo también del sector El Cardal que está a mi espalda y hay bastante movimiento. Vemos también que hay ciclovías, personas que transitan, ¿no es cierto?, con medios que son más vulnerables, de peatones y ciclistas y es muy transitada, por ende es importantísimo nosotros también ahí poder aportar con nuestro trabajo técnico y con ello también reforzar lo que han sido los requerimientos también de parte del alcalde. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.